Hola a todos, soy Yuri Lesnikov-Dem, graduado del Poli de Publicidad y Mercadeo, soy el director creativo y estratégico de la película El Gran Bingo y hoy los invito a que conozcan mi historia. El Gran Bingo es una película con mucho humor. Se trata del asesinato o aparente asesinato de uno de los protagonistas, un personaje que vive del bingo y todo el entramado que está alrededor, las intrigas, los vecinos, los socios, hasta los hijos. Y es una película que divierte de principio a fin, porque atrapa con la intriga, atrapa con el humor y deja a la audiencia con la grata sensación de haber visto una película que le da un rato de entretenimiento, que es lo que finalmente hace la buena industria cinematográfica. Bueno, algo que me enorgullece como profesional, además de los más de 100 premios y dos Grand Prix que tengo, es que el gran premio que siempre he considerado que recibí, es que tengo una de las campañas que es considerada las mejores de la historia de la publicidad, que ya hace parte de la cultura popular colombiana. Tengo un día Chocolate Sol. Casi toda mi carrera como publicista la desarrollé en agencias multinacionales. Trabajé en Sancho más de siete años, fui el director creativo más joven. De ahí pasé a John Rubican como director creativo general, luego vicepresidente creativo de Amirati Puris Lintas, manejando Johnson & Johnson Latam. Y pues hubo una gran oportunidad de ser el primer colombiano que manejaba una cuenta regional de la agencia más creativa del mundo en ese momento y una de las más creativas actualmente, BDB. Entonces estuve 16 años fuera de Colombia, manejando Budweiser, McDonald's, luego Walmart, Motorola. Y estuvimos en Google, en Silicon Bailey y ahí pues me pusieron un doble chip. Yo ya tenía un chip como máquina creativa y entonces me volví máquina emprendedora. Y así es como llego pues a la productora que desarrolla todo tipo de contenido audiovisual y la película pues es ese producto audiovisual que comencé a manejar. El Politécnico siempre ha tenido una formación atemporal, es decir, la puedes utilizar en cualquier momento de tu carrera. Eso viene y perdura en el tiempo porque es un conocimiento con unas bases muy, muy sólidas. El Poli, desde el inicio de mi carrera, pues fue uno de los principales motores de la misma. Cuando fuimos graduados, todos los que estábamos en la carrera, pues éramos muy apetecidos por toda la industria. No solo la industria de la publicidad, sino todas las áreas de mercadeo de las compañías. El Poli me enseñó a siempre ver esas oportunidades de construcción de comunicación, construcción de marca. Una película tiene una marca. Se siente un poco a veces que se desgastó la publicidad, que la publicidad ya pasó de moda. No, lo que hay que tener es esa camada de talentos hambrientos, hambrientos por nuevas ideas, por ideas originales. Entonces, apliquen un mantra que yo siempre he tenido, hacerlo no hecho, pensarlo no pensado, escribirlo no escrito. Háganlo con el corazón, diviértanse y sean curiosos. No dejen de aprender nunca, de todos, de todos los temas, no solo de creatividad, de innovación, de tecnología. Todos los temas son importantes porque son inspiradores. Y aprendan a hacer nuevas preguntas, porque cuando se hacen nuevas preguntas, se encuentran nuevas respuestas. Y ahí también está la clave de hacer cosas diferentes. Politécnico Gran Colombiano